Noticiero 9 se encuentra en uno de los barrios más alejados del casco céntrico de la ciudad de Corrientes. Es el barrio Doctor Montaña. Nos encontramos precisamente en la calle La Ratea y Aguirre. Aquí se encuentra el colegio secundario René Favaloro, que lamentablemente nuevamente recibió la visita de dueños de lo ajeno. Ingresaron al colegio, se llevaron pertenencias, revolvieron cosas, revolvieron documentos y además rompieron muchas cosas que perjudican al establecimiento. Lamentablemente no pudimos dialogar para las cámaras con los directivos, ya que fuera de micrófono nos dijeron que por miedo a represalias de personal más jerárquico no pueden dar declaraciones, ya que este colegio necesita obviamente de mucha ayuda. De todas formas son casi 20 veces ya la que los ladrones ingresan a este colegio. Según los directivos podrían ser chicos aquí de la zona. Además comentaron que vienen pidiendo hace tiempo una garita que se instalaría justamente aquí en la esquina de La Ratea y Aguirre. Esto garantizaría más seguridad al establecimiento. Una tutora aquí de la Escuela Favaloro. Nuevamente un robo acá en la escuela, ¿se da siempre? Hay muchos robos. Más de moto que te roban las carteras, en el horario de las 6 de la mañana cuando no hay casi gente. Y es feo. Es una situación que no da más. ¿Hay una comisaría acá? Sí, la comisaría está. Si se le llama a la parte de la escuela vienen y hacen el recorrido, pero de ahí muy escasa es la camioneta policial. Faltaría más recorrido. Faltaría más recorrido.